Hola profesora. Hola, guía. Hola profesor. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bien, bien, súper bien. Por la última clase del día fue, por fin. ¿Quién como ustedes? ¿Les quedan muchos ustedes? No creo. ¿Una mano? Ah, una vez más. ¿Qué ha desqueado o no? ¿Qué cosa ha desqueado? Nadie tengo entrenamiento. Pero ustedes deben tener clases en la mañana, ¿no? ¿O tienen clases todo el día? Si tuviéramos presencial tendríamos ventanas como de cinco bloques. Ah, esperemos que volvamos presencial y espero volver el otro semestre presencial. Completamente presencial, porque híbrido igual. Ok. Comenzamos con materia nueva. Están subiendo los casos, sí, pero yo creo que están subiendo como lo típico del 18. Subieron 800 que hoy día, pero ya queda poco. Esperemos. Ok. Benja, pero el buzón queda abierto hasta como las 16.35, todavía está abierto el buzón. Lo que pasa es que no corrijo nada por correo. ¿Ya? Porque por correo después se me pierden. Leo el correo y queda perdido ahí en la eternidad. No. Dice eso, pero queda con el tiempo extra. No, si lo subí ahí, fin. Ya, súper. Ya. Súper. Entonces... Ya. Entonces comenzamos con materia nueva. Vamos a seguir haciendo estimaciones. Lo que vimos antes fueron métodos de estimación puntual. Nosotros queríamos calcular exactamente y puntualmente cuánto daba un estimador. ¿Cierto? No sé. El estimador de lambda me daba 3.5. Ok. Ahora vamos a pasar a estimación de intervalos de confianza. Ahora ya no voy a decir que el estimador de lambda es 3.5, sino como le había mencionado en la clase pasada, vamos a mencionar que el estimador de lambda está en el intervalo entre el 3 y el 4. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Vamos a partir entonces con propiedades básicas de los intervalos de confianza. Después vamos a ver intervalos de confianza de muestra grande para una media y proporción de población. Vamos a ver intervalos basados en la distribución población de población normal. Intervalos de confianza para la varianza y la desviación estatal. Tengo alergia a la primavera, perdón. No me había dado en todo el tiempo. ¿Profe, es PPT nuevo? Sí, Paolo. Es PPT nuevo porque es materia nueva. Ya pasamos al capítulo 3. ¿Ya? El PPT ahora está en intervalos de confianza y debería decir clases. No voy a revisar igual. No está. Ya, Paolo. Subo el tiro. Voy a apagar mi cámara porque si no me demoro mucho y voy a dejar de compartir para poder hacer eso. Si no, mi internet se pone un poco lento. Ya. Ya. El material que está ahí es el material de la Laura. Así que alguien igual si quiere le eche una mirada rápida. Pero yo les voy a subir mis clases. Perfecto. Ahora sí está. Así que les doy un minuto para que la descarguen. Y comenzamos. Bien. Materia nueva. Así que... Bueno, está en la emersión. Podemos partir de cero nuevamente. Paolo y Anta, que me parece que van a tomar apuntes sobre el PPT. ¿Me avisan cuando estén listos con el PPT de esta hora? Sí. Ya. Súper. Ok. Entonces, motivación, debería decir. Ingenieros industriales especialistas en ergonomía se ocupan del diseño de espacios... Sí, de un minuto ahí sí. Se ocupan del diseño de espacios, de trabajo y dispositivos operados por trabajadores con el objeto de alcanzar una alta productividad y comodidad. Se reporta sobre un estudio de altura preferida de un teclado experimental con un gran soporte para el antebrazo y muñeca. Se seleccionó una muestra de 31 mecanógrafos entrenados y se determinó la altura preferida del teclado de cada mecanógrafo. La altura preferida promedio muestra resulta ser X barra igual a 80 centímetros. Suponiendo que la altura preferida está normalmente distribuida con sigma igual a 2 centímetros, obtenga un intervalo de confianza para mu. Antes de calcular un intervalo de confianza vamos partiendo. ¿Qué cosas sé? Datos. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 31. Perfecto. Entonces el tamaño de la muestra es 31, ¿cierto? La variable aleatoria X, ¿qué representa? ¿Qué representa la variable aleatoria X? La altura preferida de cada mecanógrafo. La altura, ¿cierto? La altura, en este caso, preferida... ...de cada mecanógrafo. ¿Ya? Por lo tanto, X barra ya me dicen que es 80. Y X, ¿qué distribución tiene? ¿Leamos por acá? Normal. Normal, ¿cierto, Fer? Súper. X tiene una distribución normal. Acá dice que está normalmente distribuida. No dice que tiene una distribución normal, pero uno asume que está normalmente distribuida. Es sinónimo de decir que tiene una distribución normal. Tiene una distribución normal. ¿Cuál es la media de esa distribución normal? ¿La conozco, sí o no? ¿La media de la distribución? No. No. No la conozco, ¿cierto? De hecho, es lo que se me pide estimar por medio de un intervalo de confianza. Entonces, es de media mu desconocida. ¿Ya? ¿Y cuál es la varianza de la distribución normal? Dos centímetros, ¿no? No. Esa, dos centímetros, es sigma. La varianza es sigma cuadrada. ¿Cierto? Muy bien, Christian. Entonces sería cuatro. Perfecto. Además, me dicen el promedio. Sin hacer nada. Absolutamente nada. ¿Ustedes creen que el valor esperado podría ser uno, por ejemplo? ¿Podrían ustedes, si yo les digo chiquillo, la media era uno? ¿Ustedes dicen sí? Ah, ¿verdad? O no, no, imposible que sea uno. No tiene limita. No le creo, dice el Pablo. El bastión también. ¿Cuál es el estimador puntual de la media en una distribución normal? ¿Cuál es el estimador puntual de mu en una distribución normal? Mu es la media. ¿Cuál es el estimador puntual de la media? Que nosotros calculamos antes. Fuimos la clase, capítulo pasado. ¿El promedio, no, profesor? El promedio, ¿cierto? El estimador puntual de la media es el promedio. Y el promedio es 80. Por lo tanto, si yo les digo chiquillo, la media es uno, no, imposible, porque el promedio de 80, la desviación estándar es dos. No es tan, ya, pero si, entonces ahí uno va, debería estar cerca del promedio, tendría que estar relacionado. O sea, podría ser uno si la desviación estándar fuera 100, ¿sí? Pero la desviación estándar es pequeña, o sea que me desvío un poco desde el promedio. ¿Sí? Entonces, más o menos, yo creo que un intervalo podría ser 70-90, ¿sí? La media tiene que estar como más o menos al medio, podría ser 75-90, 75-100, ¿ya? Pero por ahí, eso debería ser un intervalo. ¿Ya? Porque el resto tiene que estar cercano a la media, si no, no funciona. Entonces, ¿cómo se, esos son los datos y todo esto yo lo puedo obtener simplemente leyendo? ¿Sí? Ahora, alguna relación tendrá que tener que el N sea 31, ¿cierto? Porque me dan el tamaño de la muestra, me dan el promedio, me dan la varianza, y me piden un intervalo de confianza para mí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, va a ser lo siguiente. Obviamente, vamos a suponer que aquí tengo una muestra. Entonces, consideremos la muestra, ¿sí? La muestra aleatoria simple, para no escribirla cada rato, ¿sí? X1, X2, y así hasta X30, ¿ya? Esa es mi muestra, ¿sí? Y yo quiero calcular un intervalo de confianza Y le vamos a dar un porcentaje. ¿Cuánto quieren confiar ustedes en este intervalo? 95% Ah, pero muy clásico, ya. ¿Cuánto quisieran confiar ustedes en el intervalo? 17, 17. 17%, ya eso igual es poca confianza. 17. Porque 17% es que te equivocáis más de lo que la chuntáis. Una confianza tiene que ser más de 50, pues. Porque si 50... 51, 51. Ya, 51. Porque si tienen confianza 50, quiere decir que se equivocan y adivinan la mitad de las veces. Una confianza 51, igual es un poco más, ¿sí? No sé, le voy a poner 80, pero 51 igual es muy bajo, ¿ya? Pero una confianza de 80%. O sea, yo con 80% de confianza voy a creer que la media está dentro de este intervalo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que la media ¿Sí? La media que no conozco la probabilidad le voy a poner mu la probabilidad de que mu pertenezca al intervalo le voy a llamar al intervalo por ahora límite inferior límite superior Esa probabilidad ¿Cuánto estoy pidiendo que sea? 80 80 Pero la probabilidad es entre 0 y 1 así que la vamos a poner 0.8 Yo estoy buscando un intervalo donde la probabilidad de que la media esté en ese intervalo sea 0.8 que es lo mismo que 80% Perfecto Matemáticamente esto se escribe como que quiero encontrar que la media esté por debajo del LS y por encima del LI con un 80% de probabilidad ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí Súper Ahora Esto de acá dice que yo estoy buscando un intervalo que tenga probabilidad 80% de que la media esté en el intervalo ¿Sí? Entonces eso dice la probabilidad de que mu pertenezca al intervalo tiene que ser 0.8 que viene del 80% Yo di una probabilidad una confianza del 80% alguien me estaba proponiendo una de 51 esa es muy baja 95 lo van a encontrar hecho en todos los libros así queda lo mismo ¿Ya? Vale, profe Profe Dime ¿Esa probabilidad puede variar? O sea, según lo que uno quiera Según lo que uno quiera Ay, ay, ay Ya, pero por lo general siempre tiene que ser alta Sí, pues tiene yo, sí, pues me quiero equivocar poco ¿Sí? Ya, ya ¿Por qué no 95 es como muy clásico? Porque está hecho en el libro revísalo ahí cómo se hace Ah, no, pero que como que dijo que Ah, siempre uno pide como que era muy clásico Siempre uno pide intervalos de confianza entre el sobre el 93 y el entre el 93 y el 98 Ya, 99 no mucho Nadie confía si tú no te equivocas ¿Cierto? Si ustedes no se equivocan nadie va a confiar Estoy diciendo como que perfecto y no creo ¿Ya? Pero intervalos de 80 para arriba son aceptables porque un intervalo de 50% quiere decir que tirar una moneda para el aire como que mejor tiro la moneda y elijo si la media está o no está Yo quiero que lo posible la media esté en este intervalo ¿Por qué la media? Porque la media es el parámetro que no conozco en esta población y lo quiero estimar pero ahora mi estimación va a ser un intervalo Súper Entonces Dicho eso Matemáticamente lo que tenía marcado en morado se escribe con la segunda línea ¿Cierto? O sea que quiero que la probabilidad de que el mu esté por debajo del LS y por encima del LA ¿Qué quiero encontrar yo? Quiero encontrar el límite superior del intervalo y el límite inferior del intervalo Ahora Si yo conociera la distribución de mu esa probabilidad la saco al tiro ¿Sí? Porque si yo conociera la distribución de mu digo ¡Ah! Perfecto Mira la probabilidad sería no sé Pensemos que mu distribuye exponencial de parámetro lambda y eso entonces sería P exponencial en R ¿Cierto? D LS menos P exponencial de LI igual a 0.8 ¿Ya? En verdad sería Q no P sería Sí Ahí Perfecto ¿Ya? Pero si yo conociera la distribución de mu acuérdense que el prefijo P calcula las probabilidades acumuladas en R ¿Sí? Entonces si yo conociera la distribución de mu no hay problema pero ese es un punto que yo no conozco la distribución de mu Entonces aquí observación no se conoce ¿Cierto? la distribución de mu pero por el teorema del límite central sé que si X distribuye normal mu 4 entonces X barra menos mu dividido en 2 dividido en la raíz de n lo voy a escribir general mejor por si acaso alguien no se acuerda de este teorema que lo vimos al principio distribuye normal 0 o sea yo no sé cuál es la distribución de mu pero por el teorema central del límite yo sí sé que X barra menos mu dividido en sigma partido en raíz de n distribuye ¿Cierto? distribuye perdona normal 0 el Christian me pregunta profe pero ¿se podría usar el teorema central del límite si el n es 31? sí dijimos que el teorema central del límite se puede usar siempre cuando el n sea mayor a 30 para mi 30 una muestra menor a 30 es una muestra pequeña 31 está justo en el límite de ser pequeña y grande pero la vamos a considerar perfecto entonces voy a hacer ciertas acá ciertas operaciones matemáticas ¿sí? por lo tanto me van siguiendo hasta acá ¿cierto? sí profesor sí profesor y ya entonces voy a calcularlo de esta manera dentro de la probabilidad si tengo li menor igual a mu menor igual a ls dentro de la probabilidad voy a multiplicar todo por un signo negativo y y como voy a multiplicar todo dentro de la probabilidad como que no altero la ecuación porque lo que estoy cambiando lo estoy cambiando dentro de la ecuación ¿queda claro? entonces me queda que la probabilidad de acá me queda cuando multiplico por un signo negativo me queda menos ls ojo acá lo voy a hacer paso a paso pero me queda menos li mayor igual a menos mu mayor igual a menos ls porque acuérdense que cuando yo multiplico una desigualdad por un número negativo los signos se dan vuelta ¿cierto? luego dentro de la probabilidad ¿sí? dentro de la probabilidad voy a sumar x barra y me va a quedar que esta es la probabilidad de x barra menos li mayor igual a x barra menos mu mayor igual a x barra menos ls igual a 0.8 ¿notan a qué quiero llegar? ¿qué debería hacer ahora dentro de la probabilidad? ¿dejar mu solo o no? no porque yo tenía mu solo fíjate que yo tenía mu solo y lo que estoy haciendo otra cosa porque el problema de tener mu solo es que yo no conozco la distribución de mu ¿sí? no conozco la distribución de mu porque si la conociera calculo rápidamente esa probabilidad dime ¿debería dividir por t partido en raíz de n? debería dividir por sigma partido en raíz de n ¿ya? sigma sí ¿para qué? porque quiero llegar a esto fíjense que lo que quiero hacer es que adentro de la probabilidad me quede eso porque yo sí sé la distribución de eso ¿sí? ahora en este caso acuérdense que para este caso sigma vale 2 porque sigma es la derivación estándar la varianza vale 4 que es sigma cuadrado entonces dentro de la probabilidad voy a dividir por 2 sigma raíz de n entonces me queda x barra menos li dividido en sigma raíz de n mayor igual x barra menos mu dividido en sigma raíz de n mayor igual x barra menos ls dividido en sigma raíz de n igual a 0.8 ¿por qué quería eso? porque porque yo sí sé que esto distribuye normal 0.1 por el teorema del límite central ¿ya? vamos bien hasta acá voy a detenerme ahí un momento para que ustedes puedan copiar esto de acá no es cualquier cosa y generalmente uno lo llama estadístico ¿ya? el estadístico porque yo conozco su distribución depende de la muestra y el único parámetro no conocido es el que quiero estimar ¿ya? entonces se llama estadístico porque conozco su distribución depende de la muestra el único parámetro no conocido es el que quiero estimar ¿ya? ¿por qué depende la muestra en este caso ¿dónde veo que depende de la muestra ese estadístico? Cristian ¿dónde veo que depende de la muestra? ¿de N? en el N y en el promedio muy bien Diego muy bien Marcel ¿cierto? conozco la distribución ¿cuál es la distribución de ese estadístico? normal 0 ¿y cuál es el único parámetro que no conozco? que es el que quiero estimar ¿ya? super entonces ahora voy a hacer un mapita aquí la distribución normal 0 1 es esta ¿cierto? aquí está el 0 y es una campana de Gauss ¿sí? entonces yo sé que ese estadístico tiene normal 0 1 y además quiero que la probabilidad sea 80% o sea que quiero que lo que está aquí adentro lo que está acá sea 80% ¿cierto? quiero con probabilidad 80% que está adentro la normal 0 1 es una distribución simétrica ¿cierto? del 0 para la izquierda es igual que del 0 para la derecha ¿sí? por lo tanto este valor de acá en mi mapa en mi gráfico ¿qué representa? ¿el lado derecho? ¿el lado izquierdo? porque fíjate que el signo está al revés Pablo la verdad ¿sí? ya ese representa debiera estar representado más o menos acá ¿sí? y este hasta ¿sí? ese de ahí lo voy a llamar Z ¿por qué Z? porque es de la normal 0 1 lo voy a llamar Z por ahora Z1 y este de acá ¿qué representa? el lado derecho el lado derecho ¿cierto? y le voy a llamar Z2 Z1 es lo que llevo acumulado hasta Z1 ¿sí? ¿cuánto debiera llevar acumulado hasta Z1? ¿cuánta área hay acá? si en total yo sé que hay 100 ¿cuánto hay ahí? 10 ¿cierto? acá hay 10% y acá hay 10% en cada uno de los laditos hay 10% y así más una vez eso es discutible discutible porque alguien podría decir profe ¿cómo sabe que ahí no hay 5 y en el otro lado hay 15? ¿ya? normalmente uno calcula por defecto deja colas simétricas que se llaman que estoy asumiendo que la cola del lado derecho y la cola del lado izquierdo son iguales ¿ya? pero si alguien quiere hacer un intervalo de confianza de colas no simétricas también se puede hacer por lo tanto ¿cómo puedo? si yo sé que esta es la normal 0,1 voy a preguntar primero ¿cómo calculo este porcentaje en R por ejemplo? ¿cómo calculo que eso me dé 10? ¿cómo lo podrían hacer en R? ¿uno menos lo otro? ¿no? ya pero ¿uno menos lo otro qué? no eso es P norm ¿cierto? P norm de Z1 coma en este caso media cero ¿cierto? desviación estándar dos no, uno porque es la normal cero ¿sí? pero yo no a mí no me interesa saber cuánto porcentaje llevo lo que me interesa es ver cuánto vale Z1 ¿cómo puedo calcular cuánto vale Z1? ¿qué debería necesitar? si no necesito el porcentaje necesito lo contrario eso es el cuartil ¿ya? entonces acá voy a borrar esto lo que necesito es que Z1 yo sé que es Q norm es cuánto llevo ahorrado hasta el 10 entonces entonces en R uno lo calcula así media cero SD1 ¿ya? eso me va a dar el valor de Z1 ¿cómo puedo calcular el valor de Z2? ¿sería lo mismo? ¿Q norm? ¿ya? ¿Q norm ¿de qué? sería de 90 ¿no? sería de 90 porque acuérdense que es la acumulada entonces llevo 80 más los 10 al principio sería 90 min igual 0 SD igual a 1 ¿cómo? la distribución normal es simétrica el Z1 y el Z2 son iguales pero con signos cambiados ¿cierto? lo notan ¿cierto? porque uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo pero uno me va a dar no sé menos 5 y el otro me va a dar 5 positivos ¿ya? entonces entonces esto de aquí es Q norm 90 de media 0 y desviación estándar 1 ¿sí? mayor o igual a X barra menos mu dividido en sigma partido en raíz de n ¿sí? mayor o igual a Q norm de 10 de media 0 y desviación estándar 1 igual a 0.8 ¿qué era lo que yo quería encontrar con el intervalo de confianza? si vuelvo al principio ¿qué quería encontrar? ¿el valor de mu? el valor de mu pero es que nunca lo voy a poder saber porque es lo que quiero estimar lo quiero estimar con un intervalo ¿ya? el promedio lo conozco ah me habéis respondido eso de antes Diego perdón ¿qué quiero saber? ¿cuál era mi incógnita? porque yo quería calcular un intervalo de confianza ¿cuál es el intervalo? L-I y L-S L-I y L-S ¿cierto? esas son mis incógnitas L-I y L-S y ya estoy lista ¿ya? porque entonces X barra menos L-I dividido en sigma raíz de N esto lo voy a anotar como un Z-90 ¿ya? a veces uno lo escribe así Z-90 ¿ya? para no escribir acá a ratos uno por lo tanto por lo tanto L-I es simplemente sigma partido en raíz de N por Z-90 ¿cierto? bueno lo voy a despejar paso a paso entonces dime me enredé en el último paso con el orden porque Z1 era el del lado derecho ¿no? sí pues pero fíjate que los paréntesis están al revés acá en bastión ese está ahí y ese está acá más tan menor igual entonces el más chico es que donde tiene el color morado en Z1 había dicho que ese era sí pues este es Z1 y este es Z2 sí ¿sí? y pero cuando lo escribió puso y acá este es Z1 Z2 y ese es Z1 y este es Z2 sí sí pero anterior a lo que está escribiendo puso QNOR 90 pero sí tiene 90 con el 10 cambió era Z2 Z2 con 90 a ver voy 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 recapitulando ¿sí? ahora Z2 Z1 es este lo voy a marcar con colores Z1 vamos a ordenar ahí los colores Z1 es ese ah lo había hecho con morado Z1 es ese acá representa ese y en el gráfico es ese ¿sí? porque Z1 es el más chico fíjate que ¿sí? después Z2 es este acá es este en el gráfico es ese pero pero cuando cuando escribe el paréntesis de P debería ser Z1 ¿no es cierto? el estadístico y Z2 pero queda como Z2 estadístico y Z1 lo voy a lo voy a volver a escribir para que más encima me quede más cosa ¿ya? esto es la probabilidad el azul fíjate que aquí tengo el azul ¿cuál es el azul? Z2 ¿cuál es Z2? ¿ya? mayor o igual X barra menos mu dividido en sigma partido raíz de n mayor o igual a Z1 igual a 0.8 ¿sí? ¿ahí sí Bastián? ah sí sí ya ya es que los signos quedaron al revés cuando multipliqué por un menos ya perfecto eh observación por si acaso después lo ven en los libros obviamente ya observación Z1 a veces se escribe como Z alfa partido en 2 y Z2 también se escribe como Z 1 menos alfa partido en 2 ¿sí? por ahora yo lo voy a dejar Z1 Z2 más adelante porque ya es solo introducción y voy a explicar de dónde apareceron eso sí al principio ¿profe? dime ¿de dónde salió esa observación que me estaba pidiendo? ah no eso es porque en algunos libros aparece así yo ahora no lo voy a usar así porque no les he dicho que es alfa ¿no? ahí ahí pero por si acaso no ven en los libros aparece así ¿ya? ahora importante que ahora ya estoy lista porque entonces yo quería encontrar LI y LS ¿ya? entonces LI ¿me escuchan bien? X barra menos LI se le escucha bajito profe se le cambió el micrófono profe igual a sí entonces parece que se le cambió el audio igual no nos escucha X barra no sé qué me pasa como que están penando ya ¿me escuchan? como que de repente parece que me pongo el audífono y no no me apuesto el audífono ¿ahora se le escucha tan oscuro? sí ya super ya entonces voy a despejar LI nomás que es lo que yo quiero encontrar entonces LI va a ser paso X barra menos LI va a ser igual a sigma partido en raíz de N por Z2 ¿ya? entonces X barra menos sigma Z2 partido en raíz de N va a ser igual a LI ¿ya? ya hago lo mismo con ya tengo el límite inferior del intervalo ¿ya? ese es mi límite inferior ahora entonces para el límite superior hago X barra menos LS dividido en sigma raíz de N igual a Z1 entonces Z X barra entonces X barra menos LS es igual a sigma partido en raíz de N Z1 ¿sí? y esto es X barra LS perdón X barra menos sigma Z1 partido en raíz de N igual a igual a LS límite superior ¿sí? y ahí ya calculé el límite superior inferior ahora simplemente puedo calcularlo con los datos del ejercicio porque lo hice siempre de manera genérica ¿sí? entonces por lo tanto el intervalo de confianza de 80% para Mu será X barra menos sigma Z2 partido en raíz de N coma X barra menos sigma Z1 partido en raíz de N ¿sí? y aquí reemplazo los valores reemplazando X barra yo sé que era 80 sigma era 2 raíz de N era 31 el Z2 lo voy a calcular al tiro en R quiero calcular 1 de 0.8 que es 10 ¿sí? 10 10 me da menos 2.5 6 1 no 6 3 coma y aquí me da 80 menos 2 partido en raíz de 31 ¿y cuánto creen ustedes que da el Z2? ¿sí? 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 ¿ya calculamos el Z2 o no? Calculé Z1 ah, calculé Z2 ¿cuánto da el Z1? lo mismo pero con el signo cambio lo mismo pero con el signo cambio así que me va a dar 2,563 ese es otro o sea que el intervalo de confianza lo voy a calcular acá en el computador porque de 80 menos 4.563 79.18 me da y el otro me da 80.81 ese es mi intervalo de confianza bien cercano al promedio ¿cierto? de hecho está centrado en el promedio tengo la misma distancia del promedio por el lado del promedio por el lado vamos a hacer más ejercicios de manera genérica pero por ahora me interesa que se entiendan ciertas partes ya siempre es lo mismo siempre uno toma el estadístico y empieza ahí a jugar hasta que conoce la distribución ¿cómo se interpretaba el último? ¿que el promedio está dentro de ese rango? tipo el promedio está en medio si te fijas porque el promedio para construir el intervalo de confianza al promedio le restaste algo y después le sumaste algo siempre le restaste y le sumaste lo mismo porque el Z1 Z1 es igual a menos Z2 porque la distribución normal es simétrica ¿profe? ¿si? cuando uno está haciendo el estadístico siempre en este ejercicio ¿se da vuelta Z1 y Z2? ¿o en este caso no más? siempre porque multipliqué por un número negativo acá si te fijas y cuando multipliqué por ese número negativo si di vuelta los signos pasé así ¿no se darían vuelta? no sé el que den el mu negativo que sería raro sí en ese caso no daría vuelta los signos ¿ya? lo voy a hacer ahora de manera genérica no con un 80% no conozco el promedio no conozco nada ¿ya? ¿vamos bien hasta acá? ¿no necesitan más tiempo para copiar? ¿Paulo ¿tú ahí bien? Sí creo que la mano en la mitad ¿vamos entonces de nuevo? dime Bastián ¿en una prueba si vas a hacer ejercicios de intervalo de confianza nosotros elegimos el porcentaje o lo también? siempre se los voy a dar siempre se los voy a dar ¿sí? ya entonces antes de hacer otro ejercicio tengo más ejercicios así que tranqui dime ¿el resultado varía según el porcentaje que uno elija o no? el súper efectivamente el resultado depende del porcentaje que uno elija ¿qué pasa si yo les digo chiquillos calcúlenme un intervalo de confianza del 99% ¿el intervalo va a quedar más grande o más chico? más chico va a ser más pequeño ¿por qué? de 0,5% para cada lado de la campana ya ya pero ¿cuánto valdrá? porque ¿en qué cambia si yo les cambio el porcentaje? ¿qué parte de esto cambia? ¿cambia el promedio? ¿cambia el sigma? ¿el zeta? ¿o el f? cambian los zetas cambian los zetas ¿cierto? sí ya y si yo les digo un intervalo del 99% el intervalo va a ser más grande porque me tengo que equivocar menos y para equivocarme menos es como que tú me preguntís profe dígame mi nota con 100% de seguridad y te voy a decir entre el 1 y el 7 no me equivoco ¿cierto? pero si ahora el bastión me dice profe me hice mi nota pero con 90% de exactitud y decir ah no sé o sea te doy 3 entre 2 y 3 ¿ya? pero ahí me pude equivocar total da lo mismo ¿cierto? porque el error es más pequeño pero si tú me estás pidiendo que yo no me equivoque mi intervalo tiene que ser más grande para que mi respuesta sí o sí esté en las posibles ¿ya? entonces si yo aumento el porcentaje de confianza mi intervalo va a agrandarse ¿cierto? es directa indirecta como dice el Pablo porque si tú me estás preguntando ya con 100% de seguridad ¿cuál es la nota entre el 1 y el 7? pero si tú me preguntas ya pero con un 30% de probabilidad digo ah ya puede ser entre un 2 un 3 me puedo equivocar el intervalo va a ser más chico porque el porcentaje de equivocarme ahora es 70% ¿sí? entre el 1 y el 2 estimado dice el bastión yo ni siquiera las he mirado no he podido mirarlas pero las voy a revisar este fin de semana ¿ya? súper gracias ¿cuál es la interpretación de un intervalo de confianza? el intervalo de confianza uno lo debiera interpretar es la interpretación correcta de no sé si tengo el 95% de confianza se basa en la interpretación de probabilidad de frecuencia relativa a largo plazo ¿esto qué quiere decir? no quiere decir que si yo le digo 95% de confianza usted no se puede equivocar lo que quiere decir es que si usted hace este experimento 100 veces 95 veces le va a chuntar ¿ya? eso quiere decir que tenga 95% de confianza es decir que si el evento A tiene una probabilidad de 0.95 el experimento en el cual se definió A se realiza una y otra vez a la larga va a ocurrir 95% de las veces ¿ya? acá hay un esquema que me gustaría explicar el intervalo son estos de acá ¿sí? me voy marcando ¿cuántas veces hice este experimento? ¿cuántas veces ¿cuántas veces los corchetes los corchetes del intervalo de confianza este es el intervalo de confianza ¿ya? ¿cuántas veces hice el experimento? 11 11 veces hice el experimento ¿cuántas de esas 11 veces mi intervalo de confianza le ha chuntado a la media la media real es este valor que voy a marcar acá ¿cuántas? no hay pero el que está al medio 10 ¿10? ¿ves el atunto? la acepto ah no perdón le ha chunté 9 9 9 esto significa cierto que 9 de 11 la chunte porque hay 2 veces la vez 3 y la vez 11 que el intervalo de confianza que tenía igual un 95% de confianza o sea ese intervalo se construyó con un 95% de confianza igual no la chuntó al verdadero valor de mu porque no quiere decir que le vaya a chuntar siempre y quiere decir que si yo hago este experimento muchas veces 95% de las veces le voy a chuntar ¿sí? ¿se entiende cuál es la interpretación de correcta de un intervalo de confianza? ¿sí? muchas veces pueden ser infinitas ¿ya? entonces el intervalo de confianza se debiera interpretar de esa forma si yo reitero mi experimento aquí mismo lo vamos a interpretar con el ejercicio que estamos haciendo si yo 100 veces saco una muestra de 31 mecanógrafos les calculo el promedio la desviación estándar calculo el intervalo de confianza del 95% quiere decir el 95 veces le voy a chuntar el intervalo más o menos 95% de las veces porque le podría chuntar 96, 94 por ahí ¿cierto? entonces acá sigo haciendo lo mismo que había estado haciendo antes la diferencia es que cuando yo hice estimación puntual yo les decía chiquillo con mi estimación puntual el mu vale 80 ¿sí? yo sacaba una muestra y estimaba puntualmente decía mu vale 80 con esto yo les digo bueno mu está entre el 79.18 y el 80.81 ¿sí? siguen siendo estimaciones la que vimos en el capítulo anterior estimación puntual y esta es una estimación por intervalo perfecto bueno ¿cómo calcular ahora y era lo que me estaba preguntando la la fe parece ¿cómo calculo con otro nivel de confianza? si ya no quiero con 80% ¿ya? es básicamente lo mismo ¿ya? muy muy parecido lo único que me voy a fijar vamos a definir alfa ¿ya? definiremos alfa como la significancia ¿sí? entonces uno menos alfa es la confianza evidentemente ¿sí? es decir uno menos alfa es la confianza ¿cómo va a cambiar? quiero hacer el mismo experimento quiero calcular ahora la probabilidad de que mu esté en un intervalo pero ahora con uno menos alfa de confianza ¿cierto? ya no quiero lo quiero con uno menos alfa de confianza hago el mismo mismo procedimiento en algún momento voy a llegar a que la probabilidad me da x barra menos li dividido en sigma raíz de n menor igual a x barra menos mu dividido en sigma raíz de n con los signos cambiados x barra menos ls dividido en sigma raíz de n igual a uno menos alfa ¿sí? hice el mismo procedimiento que antes pero obviamente no hice el paso a paso pero hice lo mismo multipliqué por el menos uno le sumé x barra dividí por sigma raíz de n ¿ya? ahora miremos el gráfico acá tengo z alfa medios y z alfa dos ya no se llaman z uno z dos ahora se llama z alfa medios z cierto uno es negativo y el otro es positivo ¿por qué uno es negativo y el otro es positivo Benjávila? Fer ¿por qué uno es positivo y el es negativo? no Fer te perdí ya Paolo ¿por qué? porque uno está a la izquierda al cero y el otro a la derecha ¿cierto? porque uno está a la izquierda al cero y el otro al la derecha porque la distribución normal es simétrica ¿sí? porque la distribución es simétrica justo eso viene entonces ahora x barra menos li dividido en sigma raíz de n va a ser igual a z alfa medios y x barra menos ls dividido en sigma raíz de n va a ser igual a menos z alfa medios por lo tanto li va a ser igual a x barra menos z alfa medios sigma raíz de n y ls va a ser igual a x barra más z alfa medios sigma partido en raíz de n entonces de ahora en adelante si ustedes quieren construir un intervalo de confianza para mu cuando conozco sigma lo puedo hacer sin problemas ¿cierto? porque ya tengo todo de manera genérica entonces el intervalo de confianza va a ser x barra menos z alfa medios sigma raíz de n coma ¿cierto? x barra más z alfa medios sigma raíz de n en r ¿cómo calculo el z alfa medio? fíjense quién es z alfa medio si acá hay uno menos alfa acá hay alfa medio ¿cómo calculo en r z alfa medio? un or ya pero ¿qué le tendría que poner adentro? un or ¿cuánto acumulado llevo hasta el z alfa medio? ¿cuánto llevo acumulado? no pero ahora ya no es cinco porque el alfa no lo conozco el alfa es genérico para hacerlo siempre de una manera distinta ¿ya? para que yo ahora pueda usar la fórmula siempre ¿cuánto llevo acumulado hasta acá? ¿cuánto llevo acumulado hasta acá? en eso de ahí ¿cuánto llevo acumulado? me caí no aquí sería eso perdón nomás llevaría acumulado uno menos alfa medio ¿cierto? de media cero y desviación estándar uno entonces ahora ya no tengo que hacer esto cada vez que quiera calcular un intervalo de confianza siempre hago lo mismo ahí es uno menos alfa más alfa medio eso sí Cristian sí se han rado ya súper pero porque en esto llevo uno menos alfa y en esto llevo alfa medio entonces pues lo sumo ¿ya? perfecto por lo tanto este va a ser siempre mi intervalo de confianza para la media ojo que aquí yo estoy asumiendo que conozco el promedio que conozco el tamaño de la muestra que conozco sigma porque si hay un parámetro que no conozco entonces el intervalo se construye de otra manera que lo vamos a ir viendo más adelante ¿ya? ¿se entiende cómo calcular un intervalo de confianza? entonces si ahora yo les digo chiquillo quiero calcular para el mismo ejemplo que estábamos viendo un intervalo de confianza con el 95% de confianza ¿cómo lo hacen? rápidamente sin acercarte diccamelo acá Cristian ¿cómo calculáis un intervalo de confianza el 95% para el mismo ejercicio que estábamos haciendo? ¿se cambia del 80%? ya x barra valía 80% super ya necesitaba grabarle 95% ya este vale 80% menos z alfa medio lo voy a dejar así es por escribir abajo sigma valía 2 raíz de 31 coma 80 ¿sí? más z alfa medios 2 partido en 31 y z alfa medios no es más que un norm lo meten ahí a r un norm ¿y cuánto vale 1 menos alfa medio? porque el 95% ¿qué es? pero se supone que el 80% no lo reemplazamos con el 95% no este es el promedio el promedio sí ¿y el 95% ¿qué es? Bastián ¿el 95% ¿qué era? te perdí Bastián dime dónde te perdí no se fue ya ¿qué era el 95% ¿el promedio? ¿el 95% es la confianza? sí ¿cuánto vale el 95%? oh se me quedó pegada a mí la pantalla espérenme la sala me perdí después del rectángulo rojo antes de volver a lo que me está preguntando Marcelo ya voy a recapitular todo antes yo calculé un intervalo de confianza para Mu de 80% de confianza ¿sí? entonces ahora me interesa que ustedes tengan la fórmula genérica y que ahora ustedes puedan calcular cualquier intervalo de confianza independiente del porcentaje ¿sí? la voy a esta hora empieza como el taco en pedro del día no sé si lo escuchan muy fuerte entonces yo acabo de definir la significancia como alfa alfa en la significancia para ahora hacerlo de manera genérica y la confianza es 1 menos alfa ¿ya? entonces repetí el mismo proceso pero ahora escribí perfecto estoy buscando un intervalo de confianza de 1 menos alfa porcentaje hice los mismos procedimientos de antes calculé LL y LLS y ahora tengo una forma que es una fórmula que me va a servir siempre siempre es el mismo intervalo de confianza ¿cierto? ya no tengo que andar calculándolo yo este es la forma de calcular los intervalos de confianza perfecto donde Z alfa medios siempre se calcula así ¿sí? entonces la pregunta que les hice después fue chiquillos si yo ahora para el mismo ejercicio anterior quiero calcular un intervalo de 95% de confianza ¿cómo lo hago? repito 80% es X barra alfa cuadrado lo voy a dejar como Z partido perdón Z alfa medio lo voy a dejar tal cual sigma valía 2 en el ejercicio que estaba haciendo raíz N valía 31 entonces ahora mi pregunta es si quiero calcular un intervalo con 95% de confianza ¿cuánto vale alfa? ¿cuánto vale 1 menos alfa? 1 menos alfa sería 95 1 menos alfa es 95 ¿cierto? entonces 1 menos alfa igual a 95 entonces alfa vale 5 es que 95 obviamente no lo escribo como 95 0.95 ¿cierto? entonces el alfa es 0.05 ¿sí? entonces 1 menos alfa medios es igual a 1 menos 0.05 dividido en 2 que es lo mismo que 0.975 por lo tanto aquí tendría que usar un norm y 1 menos alfa medio es 0.975 de media igual a 0 y desviación estándar igual a 1 ¿sí? y ahora puedo calcular cualquier intervalo que a mí me sirva el que se me ocurra lo calculo ¿sí? ¿vamos bien hasta acá? y lo tengo que hacer todo de nuevo la gracia es que llego y uso el intervalo a mí me quedó una duda pero te lo demas atrás ¿dime? ¿dónde sale la figura con el alfa del 1 menos alfa en la campana? ¿sí? ¿sí? ¿ya? ¿se figura allá abajo sale la la probabilidad? ¿sí? ¿por qué es menor o igual z y el otro es estricto? ah yo le puse no, los míos igual son menor o igual ah da lo mismo igual acá realmente da lo mismo Paolo cuando hago menor o igual o estricto ¿sí? por cuando hablamos de intervalos de distribuciones continuas solo en las continuas da lo mismo si es menor o igual ¿ya? porque pero solo en las distribuciones continuas en las discretas nosotros vamos a usar ahí el menor estricto ¿sí? ahora por si acaso en esta foto z es x barra menos mu dividido en sigma partido en raíz de n obviamente ¿sí? nos pusieron en la mano escrito vale perfecto perfecto entonces en resumen ¿sí? la siguiente expresión da un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa para la media mu de una población normal cuando se conoce el valor de sigma ¿sí? ese siempre es el intervalo y el z alfa medios ustedes lo saben calcular en él ¿sí? siempre es 1 menos alfa medios min 0 deviación estándar 1 Francisco dime perdóname pero eso sería solamente cuando es simétrico ¿no? solo cuando es simétrica solo cuando la población es normal solo cuando conoces el sigma ¿sí? gracias y si el n es más grande que 3 que generalmente va a ser nosotros vamos a empezar de ahora en adelante a construir intervalos de confianza en distintas situaciones la próxima clase vamos a construir un intervalo de confianza ¿qué pasa si no conozco el sigma? porque este intervalo de confianza siempre sirve para introducir pero normalmente cuando yo tomo una muestra de una población yo no conozco ni la media de la población ni el sigma de la población pocas veces yo voy a tomar una muestra y voy a conocer el sigma pero no la media generalmente yo tomo una muestra y pongo la muestra no conozco el sigma no conozco el mu ¿cierto? y hay muchas veces que ni siquiera sé la distribución de la muestra pero para estos casos cuando tengo la media quiero estimar la media en una población normal cuando conozco el sigma este es el intervalo de confianza ¿ya? acá hay algunas cosas que nosotros ya habíamos conversado pero ¿por qué decidirse por un nivel de confianza de 95 cuando puedo calcular un intervalo de confianza del 99 y básicamente porque si calculo un intervalo de confianza del 99% el intervalo va a ser muy grande ¿ya? y no me sirve tener un intervalo que yo te pregunte ¿cuál es el intervalo? y tú me digas ahí no sé al mismo caso entre 0 y 160 altura del telegramo ¿sí? o del teclado no me sirve porque es un intervalo muy grande entonces acá hay que de cierta manera ir equilibrando la confianza que yo quiero con el del intervalo versus el tamaño del intervalo ¿ya? creo que ustedes tienen otra PPT donde les puse que el tamaño del intervalo es la precisión ¿cierto? ¿qué tan preciso es? bueno, eso va a depender del tamaño del intervalo ¿ya? pero en general uno elige confianzas que vayan entre el 90 y el 98 ¿cierto? ya porque con una confianza del 98 puede que el intervalo me dé grande ¿de qué depende la amplitud del intervalo? no solo depende del porcentaje ¿de qué otra cosa depende la amplitud del intervalo según esta fórmula? ¿de qué más depende? porque nosotros sabemos que depende del porcentaje y esa y esa dependencia está reflejada en el Z ¿pero de qué otra cosa depende la amplitud del intervalo? ¿de sigma? del sigma porque si mi muestra tiene una desviación estándar muy grande el intervalo me va a dar muy ancho ¿sí? porque si acá tenía un sigma 2 por eso el intervalo era muy pequeño pero si yo tengo un sigma de 100 el intervalo me va a dar gigante ¿de qué otra cosa depende el ancho del intervalo? ¿de la muestra? del tamaño de la muestra ¿cierto? porque también depende de la raíz de n ¿sí? entonces si la raíz de n es muy grande el tamaño del intervalo se achica mientras mayor sea la muestra más pequeño va a ser el tamaño del intervalo porque ahí hay las proporciones indirectas ¿ya? entonces el tamaño del intervalo depende de esas tres cosas de la confianza que le pida mientras más confianza más grande de la de la desviación estándar mientras mayor desviación estándar más grande el intervalo y del tamaño de la muestra mientras más grande el tamaño de la muestra más pequeño ¿cierto? va a ser mi intervalo super y por eso es que a veces yo no le pido un intervalo del 99% porque si no va a ser un intervalo muy grande ¿ya? acá hay algunas cosas que son interesantes conversar más que calcular a mi punto de vista ¿ya? pero yo puedo encontrar y existe una estrategia para especificar el nivel de confianza que yo deseo ¿ya? por ejemplo si yo quiero un nivel de confianza de alfa de 1 menos alfa perdón ¿sí? la fórmula general para el tamaño de la muestra porque yo puedo calcular el tamaño de la muestra ¿cierto? va a ser la que aparece ahí ya todos sabemos lo que es sigma el W está definido arriba así que lo pueden calcular fácilmente super y para terminar como siempre vamos a revisar un ejercicio supongamos que seleccionamos una muestra de 50 botellas de una marca particular de jarabe para la tos y se determina el contenido de alcohol MU es el contenido promedio de alcohol de la población de todas las botellas de la marca estudiada supongamos que el intervalo de confianza de 95% resulta 7.8 coma 9.4 ¿cuál es el tamaño de la muestra? en este caso para este ejercicio ¿cuál es el tamaño de la muestra? 50 botellas perfecto N vale 50 X barra ¿lo conozco? no no perfecto lo voy a poner con un signo interrogación el límite inferior del intervalo ¿lo conozco? 7.8 7.8 el límite superior del intervalo 9.4 ¿qué otra cosa me dan? sé que 1 menos alfa es 95% o sea que 1 menos alfa es 0.95 entonces el alfa ya sé que es 0.05 todo eso simplemente lo calculo leyendo el ejercicio no he hecho nada más que simplemente leer ¿ya? la variable aleatoria en este caso es el contenido de alcohol de una botella ¿cierto? de jarabe para dos entonces la primera pregunta dice ¿habría resultado un intervalo de confianza de 90% calculado con esta muestra ¿sí? ¿más angosto o más ancho que el intervalo dado? ¿el intervalo de 90% es más angosto o más ancho que el intervalo dado? si me están dando el de 90% es más angosto ¿cierto? muy bien Bastián porque como me van a dar menos confianza me puedo equivocar más así que reduzco el tamaño del intervalo segunda pregunta considere la siguiente proporción existe perdón espera ya existe 95% de probabilidades ya de que mu esté entre el 7.8 y 9.4 ¿es correcta esta proposición? yo creo que sí sí ya lo correcto es como medianamente correcto pero lo correcto no es eso lo correcto es que si yo repito el experimento muchas veces el 95% de ellas la media va a estar en ese intervalo pero no necesariamente si yo hago el experimento porque ahí lo que dice es otra cosa lo que dice es el 95% de probabilidad de que muestren eso pero también es correcto por eso digo medianamente correcto ahí habría que explicar el porqué esas preguntas que dice porqué normalmente ustedes lo que tienen que hacer es redactar considere la siguiente proposición se puede estar totalmente confiado de que 95% de las botellas de este tipo de jarabe para la tos tienen un contenido de alcohol entre 7.8 y 9.4 ¿es correcta esta proposición? ¿por qué? por el tamaño de la confianza y yo digo que sí ya pero para este intervalo entonces se puede estar totalmente confiado que el 95% de las botellas ¿cierto? tienen ese contenido de alcohol totalmente ¿francisco? no totalmente creo yo no totalmente porque eso es algo muy cercano al 100% pero tiene que ver con la interpretación del intervalo de confianza ya de lo que yo estoy totalmente confiado ¿sí? no es que del 95% de todas las botellas es que si yo repito el experimento muchas veces 95% del promedio va a estar dentro ¿sí? pero no que yo vaya a hacer el experimento porque aquí lo que dice es que el 95% de todas las botellas de jarabe tienen eso ¿no? porque a lo mejor es la muestra que yo saqué no es el 95% es la muestra que yo saqué era un pre del 80% ¿sí? porque no sé depende de cuántas veces repite el experimento ¿ya? y para terminar ¿podría yo calcular el promedio si es lo último que me falta? ¿o no? ¿podría? ¿qué me faltaría acá? porque yo tengo el límite inferior y el límite superior del intervalo si yo les preguntara por el promedio ¿se puede o no se puede calcular con los datos que tengo? ¿o me faltaría algo? ¿falta sigma igual? falta sigma ¿cierto? si yo tuviera sigma entonces despejo el promedio y lo puedo calcular ¿ya? pero no tengo sigma hagan los ejercicios del libro hay uno que está bien interesante que les pide el intervalo de confianza la exponencial no lo hemos hecho pero yo creo que pueden hacer perfectamente ese con algunas propiedades ¿ya? después si no igual lo vamos a tratar de hacer en los laboratorios en que los laboratorios les voy a mostrar cómo calcular de ahora en adelante intervalos de confianza con R ¿sí? lo dejamos hasta acá chicos nos vemos el martes ¿sí? Bastián dime voy a bajar un poquito para ver la última ya acuérdense que yo subo igual estas PPT como notas iPad creo que las estoy subiendo ¿sí? ya nos vemos que les vaya súper bien que tengan excelente fin de semana ¿sí? chao 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 chao